La Agencia Judía, el Estado de Israel y el Keren Ayosod presentan Si tenés entre 18 y 30 años y estás pensando en hacer un viaje, prestá atención a este video. Masá, tu experiencia en Israel comienza aquí. En Masá te ofrecemos planes a tu medida, ya sea que quieras enriquecer tu experiencia laboral, perfeccionarte académicamente, vivir el Israel actual o simplemente combinar alguna de las anteriores. Como dijimos, en Masá te ofrecemos planes a tu medida. Por un lado, si querés trabajar, tenemos nuestros planes de pasantías laborales, que no solo incluyen 35 horas semanales de trabajo, sino también te otorgan vivienda en los mejores puntos de Tel Aviv, paseos y cursos de hebreo, entre otras ventajas. Si en cambio preferís estudiar, tenemos para vos planes de capacitación en las universidades y centros académicos más prestigiosos de Israel. Desde psicología hasta administración de empresas, pasando por fotografía, judaísmo, computación, diseño, ciencias de la educación y un sinfín de distintas opciones. Ahora, si estás pensando en tener una experiencia de conexión profunda con Israel, vas a preferir cualquiera de nuestros planes vivenciales. Con ellos, vas a poder acercarte a la cultura israelí, viviendo como cualquier joven lo hace en Israel, aprendiendo su idioma y conociendo a su gente. Si ninguna de las opciones anteriores te terminó de convencer, podés armar un plan a tu medida, combinando todo lo que ya te contamos antes para poder hacer lo que vos quieras. Todos estos planes cuentan con increíbles becas, para que lo único que te limite a hacerlos sean tus ganas. Entra a www.masaargentina.org o llamanos ya al 011 4 132 37 20 21 22 o 23. O mandanos un mail a info arroba masa argentina punto org. Te esperamos. Masa, tu experiencia en Israel comienza aquí.